Buenos días chicas, es 19 de diciembre, son las 12 en punto de la mañana y ya hemos desayunado estamos aquí pensando, organizando más bien el día, porque señoras, esta tarde tengo la visita con el endocrino y ya muchas sabéis que... tengo miedo, espero que no me regañe mucho así que nada, deciros que hoy me he levantado con los labios muchísimo mejor y ha sido gracias al bálsamo reparador de neutrógeno que me lo compré ayer en la cañada y he notado muchísimo, muchísimo la diferencia o sea, hoy me he levantado con los labios, estupendo y daros la gracia porque me habéis mandado muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones yo he probado Carmex pero no me ha ido nada bien porque hace tiempo me tocó en un sorteo una cajita con todas las versiones de Carmex que hay, me las he echado todas y ninguna y es que he visto que en los comentarios, o sea, en los comentarios, en los ingredientes el primer ingrediente es petrolatum que a pesar de que por ejemplo neutrógena también lo lleva pero no está en uno de los primeros lugares, está casi en medio más o menos y eso no es muy bueno la verdad así que nada, estoy muy contenta porque se me han mejorado muchísimo, muchísimo anoche antes de acocharme me eché bastante esta mañana me he levantado con los labios que todavía me he quedado un poquito y es que ya los pellejitos han desaparecido, las grietas también así que, y me lo noto como hidratación natural, ¿sabéis? así que estoy súper contenta y nada, me voy a subir arriba, me voy a vestir nos vamos a... bueno, me voy a poner a editar rápidamente el vídeo de ayer y nos vamos que tenemos que hacer la compra de la semana que no tenemos nada un montón de cosas así que, quedaros, que empezamos bueno chicas, pues ya nos hemos arreglado creo que me he pasado con los polvos, ¿no? estoy muy naranja no, más o menos bien me he puesto un jerselillo que tengo me he dado toda la confetilla y una reviquita y nos vamos al veterinario que vamos a ponerle al día las cartillas a los perros de vacunación y demás ahora que estamos de vacaciones siempre solemos hacer esas cosas cuando echamos los dos libres y nada luego al mercadona a comprar cositas que ya sabéis que tenemos en la nevera vacía listos ¿a dónde vamos? ¿a qué le van a pinchar en el culo? en el culete ¿eh? ¿a qué le van a pinchar en el culo? venga, vámonos, vámonos venga, vámonos bueno, acabamos de salir del veterinario y ya van desparasitados vacunados con galletitas pienso comprado nuevo la cosita para los dientes nos han dicho que hay que lavarle los dientes y nos han enseñado como una especie de o sea, era como un capuchón en el dedo y tenía como la cabeza era como la de un la de un cepillo de dientes pero nos han recomendado también que si eso que podemos darle como unos sticks de Bayer y le hemos comprado eso así que a ver a ver como nos va con eso y si no habrá que comprarle el cepillo de dientes ahí por la noche venga Romeo es que Romeo eso con los dientes tan chicos que tiene yo no sé si eso se puede limpiar eso al final yo creo que desperdicia más hombre que si hay que hacerlo se hace por supuesto pero que yo creo que eso se desperdicia más que realmente lo que le porque eso era un pero es que Romeo tiene los dientes más chicos es que Romeo son los dientes son granitos de arroba ya pero granitos de arroba ahí puestos y nada pues ahora vamos a la casa soltamos a los peludos y no sé si yo no tengo todavía hambre de almuerzo ¿no? vamos a vamos a mercadona y ya dejamos la compra aunque a las 5 y media tenemos que poca gana tengo de verlo como me diga algo como me diga algo bueno chicas ya hemos llegado a casa con la compra hecha y os voy a enseñar los sticks esto que nos han recomendado en en tienda animal que hemos llevado a la a los perrellos a la veterinaria de o sea la clínica veterinaria de tienda animal le han mirado los dientecitos le han tomado la temperatura le han tocado las cosas de su cuerpecito que para ver que todo esté bien que todo está bien excepto los dientes que los tienen un poquito comenzando con sarro sarro perruno y la chica nos ha recomendado lavar los dientes con un cepillo y una pasta especial una vez en semana o estas masticables que son de Bayer y son pues limpiadores dentales y vienen en este formato veis así y esto es como súper duro y para su tamaño y peso nos ha recomendado que un tercio de de la tableta esta para cada uno y y nada pero me os he emocionado mucho al principio no le hacía mucha gracia pero y bueno y tirión cualquiera se lo he quitado así que parecía que no pero si les ha molado y nada acabamos de llegar de hacer la compra de Mercadona y os voy a enseñar esto no os voy a enseñar hoy la compra completa pero sí que las novedades y he visto este queso con arándanos relleno vale o sea esto lo tengo que probar ya yo no puedo esperar a ningún momento mirad que pintaza yo que soy hiper amante de los quesos vale o sea me flipan y yo he visto esto y he dicho mmm como era de amor o de pan o no sé y que más ah mirad he comprado la mezcla de frutos rojos que está en la parte de congelados para el mousse de chocolate que vamos a hacer y que más hay alguna novedad ah sí hay veces que me apetecen patatitas pero las compro estas que son un poco más saludables que son de lenteja y tienen especias y queso y la verdad es que están bastante buenos eh que más que más bueno creo que no hay muchas más novedades no eso es lo más destacable de la compra de hoy ah bueno jeje y hemos comprado también turrón de sucha el primer turrón que entra en la casa en todas las navidades eh no ah mira aquí está y yo he sido malota y he metido sin decirle en febrero porque él dice yo ya sé y va y coge el de sucha y digo ah y yo digo pues bueno pues yo lo voy a coger sin decirle no este es mi favorito turrón de crema catalana y este es de sucha tiki tiki uuuu no olvidemos eh no se me olvida y no olvidemos que en un ratito vamos a ver al endocrino yo comprando turrones vale pero os voy a decir una cosa os voy a decir una cosa empecé el embarazo con 83 kilos y medio y esta mañana me he pesado y peso 85 y medio está muy bien así que si me regaña yo ya me voy a poner seria con este hombre le voy a decir caballero no no caballero no uff chicas como os he dicho esto lo tenía que probar y madre mía que bueno vale que buenísimo está buenísimo hoy vamos a ver como vamos tarde tal vez vamos a ver vamos a ver tortiglioni con salsa pesto esta de aquí que está buenísima yo esto no lo había probado nunca y cuando lo probé fue como un total y absoluto descubrimiento para mi así que queda recomendado y nada me voy a poner rápidamente a aligerar el almuerzo porque son las que hora es van a dar las 4 de la tarde vale y tenemos a las 5 y media bueno chicas pues vamos en camino vamos a ver al endocrino así que os cuento cuando salga la gente está loca la gente ya te digo es que lo que le pasa es que no le gusta venir a los centros comerciales y vienen obligados bueno pero pues no sé es que los intermitentes están para algo no sé no sé la gente en fin es que os iba a contar como me había salido yo del endocrino y se nos ha cruzado un coche por delante vaya sin intermitentes ni nada y ya me estoy quedando sin batería otra vez que desastre de vlogger soy sin batería voy siempre por la vida en fin pues nada que salió y me ha dicho el endocrino que estoy súper bien que han salido las analíticas a perdir de boca y que estoy muy controlada que desde que fui a visitarlo a él le ha salido un kilo que he puesto en un mes así que en principio me ha dicho que está bastante bien y nada he salido muy contenta así que me voy a poner esta darda a cober no hombre no 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 que va que va pero que he salido muy contenta y ve yo ahí como joder como me regaño y tal cual pero no la verdad es que ha salido todo genial ni el hombre estaba así como animoso así que me he quedado sin batería bueno chicas ya estamos en casa y es que se me cortó la batería justo cuando os estaba comentando que que el endocrino nos ha ido muy bien mirad la pancia como está está gordito gordita y Julia la noto cada vez más y más y más y ayer es que no me acuerdo si lo dije o no pero no creo que no lo dije ayer cuando ya me senté en el sofá empecé a sentir unas cosas muy raras pero no en la pancia ni nada sino más bien por por ahí abajo y era como muy fue como pum 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 no sé no sé si son si son las contracciones estas de Braston Hicks o Hills no sé cómo se dice pero no sé no era doloroso pero era como una sensación no sé no sé pero era demasiado cerca al exterior no sé no sé lo que sentí fue un momentito y ya pasó no sé qué es eso entonces no sé si es que era Julia que estaba ahí moviéndose más cerca de no tengo ni idea y nada chicas vengo súper contenta porque después del endocrino hemos ido a Primark y hemos estado comprando algunos regalitos que ya me faltaban ya solo me queda el regalo de mi padre que siempre es el más complicado para mí nunca sé qué regalarle y he estado haciendo algunas compras así eso que ahora os voy a enseñar después me he comprado un par de vestidos así chulos bueno chulos dentro de lo que cabe dentro de lo que permite mis líneas ¿vale? y no sabéis qué ilusión tan grande traigo porque estábamos mirando unas sabanas que por cierto me las he comprado y son chulésimas y viene una chica y me saluda y dice ay perdona perdona que llevo ahí un ratillo viendo y quería saludar y yo ay de verdad yo creo que me ha hecho más ilusión a mí que a ella y estaba por ahí ya porque se creía que nos estaba molestando pero al contrario a mí me hace muchísima ilusión lo que pasa que creo que a mí me ha dado como un poco de vergüenza porque no sé yo os hablo aquí a una cámara pero no estoy acostumbrada a que me paren y como que me he puesto color a color entonces nada que me ha hecho mucha ilusión que me pararan las chicas y me saludaran y les he dado unos pocos de abrazos y de besos y nada es que vengo muy ilusionada porque me ha hecho mucha ilusión mucha ilusión la verdad que las chicas me pararan y no sé me gusta me gusta saber que poneros cara y saber que que os gusta y no sé me ha hecho mucha ilusión la verdad vengo muy 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 feliz y las chicas me decían ay que ganas tengo de que llegue Julia y no sé me ha dado como tanta ternura de de ver una persona que yo realmente no conozco tan ilusionada con mi bebé ay no sé me ha hecho mucha ilusión la verdad así que guapa te mando otro beso más que me ha hecho mucha ilusión ay que ilusión me ha hecho de verdad y bueno pues ya hasta que me voy a poner a subir el vídeo o sea a poner el vídeo de hoy público que lo tengo todo listo y os enseño las cositas que me he comprado a ver que os parecen los regalitos no porque eso son sorpresa pero lo que yo me he comprado si os lo enseño vale bueno chicas os voy a enseñar que es lo que me he comprado en primer vale bueno para empezar le he comprado a Julia estas gasitas que son así como en tonos rositas tienen estrellitas y una es rosita no sé me ha parecido muy mona y su precio es de 4 euros luego no sé si recordáis que tengo un jersey rojo que me estoy poniendo mucho y me lo compré en Primark pues me he comprado el mismo pero en color mostaza porque tengo muchas ganas de o sea me apetecía mucho tener un jersey mostaza y nada me he cogido la L y súper bien de precio Romedo Romedo oye no pise gordo súper bien de precio 10 eurillos y nada súper contenta no sé me gusta mucho te pones una camiseta debajo o una camisa con unos vaqueros o unos leggings y va súper bien luego más cosas en este caso de la cama sabéis que tengo el proyecto de cambiar bueno de cambiar no de poner un cabecero y ya me ha entrado ganas de pintar el testero en un gris clarito así que eso ya lo tengo pendiente y entonces he comprado también una funda que al verla ha sido como amor a primera vista porque me estoy viendo en el cristal y mirad vale mirad se me sale la panza del pijama porque este pijama me quedaba bien pero no sé ahora me muevo me muevo y se me sale la pancetilla y no me lo puedo poner esto más para arriba porque si no me aprieto así que que se me sale la pancetilla bueno pues lo dicho que he comprado estas sábanas que son como una especie de como de franelita que me ha encantado es de cama de matrimonio la medida es 1,35 romedio tienes que estar metido en todo eres como una viejecilla es de 1,35 y me ha costado 25 euros luego solo viene la funda y la funda de los cojines así que le he cogido aparte la cubrebajeras por 8 euros también de 1,35 y luego tenía ganas de cambiar la la funda protectora del colchón porque la que tengo está ya muy vieja y es como que los elásticos se le han cedido y ya no está vieja entonces la quería cambiar la había mirado en Ikea y estaba por 25 28 euros una cosa así y he visto esta que está súper bien que incluso está como un poco acorchadita por 8 euros también de de 1,35 y no sé me ha molado un montón a ver qué hacéis metido tú venga para abajo para abajo venga para abajo que eres un gordo malo venga y bueno pues no sé así que lo vamos a poner ahora mismo vaya porque esta sabanita suavita además además se la ha cogido esta en azul marino que la tienen allí puesta en la exposición con esta bajera azul marina y me ha encantado mirad qué guay es como muy navideña ¿verdad? qué guay qué calentito vamos a dormir esta noche y luego me he cogido estos dos vestidos que me los he probado y me han gustado este me ha gustado mucho el echampado una pequeña pega que le pongo que tiene aquí como unos pequeños rizitos ¿veis? y me parece como un poco más de señora pero es que no sé qué ponerme con la pancetilla y realmente no sé me han gustado los dos los dos son de terciopelo este es como un terciopelo más finito me ha gustado mucho el echampado y las manguitas que son un poquito acampanadas ¿veis? y no sé me ha gustado un montón este el precio de este es que lo he colgado aquí para que lo veáis bien es de 16 euros y no sé me ha gustado mucho me he visto favorecida a pesar de mis curvas nuevas y este que también me ha molado un montón creo que este me lo voy a poner para nochebuena y este para fin de año que es como lo estáis viendo como no sé muy bien como más rojizo pero es un tono frambuesa súper bonito con un punto rojo la verdad y este nada es súper básico es de manguitas y un poquito forma acampanada ¿veis? y queda súper bonito por arriba porque se queda así como un cuellecito redondito pero por detrás tiene así como una apertura y el precio de este es 10 euros chicas no sé que por 10 euros de terciopelo me ha molado un montón ¿qué os parece? ahora mismo no me lo voy a probar porque me acabo de duchar y si me pongo a cambiarme de ropa y tal me va a entrar frío pero ya os lo enseñaré a mí me han molado los dos y para la pancetilla pues va muy bien son así un poco más sueltecillo y yo me he sentido cómoda no me lo voy a probar Chicas, ¿habéis visto qué guay ha quedado? Me encanta Ya no puedo más Me ha encantado Súper suavita Vamos a dormir como príncipes Madre mía, qué pelo se me han quedado Bueno, estaba viendo aquí Youtube Y me ha llamado mi madre He estado charlando con ella Y F.M. Cantero ha bajado y se ha metido en la cocina Así que vamos a ver Qué está haciendo Porque ya lo estoy escuchando con el cuchillillo Y la tabla Buenas noches Pues mira, ya tengo peladita y cortadita las patatas Y estoy con la zanahoria Mira, como a mí me gustan Claro Y yo aquí sigo religiosamente Mi libro de la... El salmón al vapor con verdura Es una de las mejores recetas en el momento Y eso lo hacemos muchísimo Y es justo esta Bueno, pues... ¿Y yo qué hago? Pues... ¿Tú querés el chef? Pues ya está Ya está Ya está Qué maravilla Ya lo que me queda es nomás que termine de trocear Mira, tienes espectadores Tengo espectadores Ellos son el jurado Ah, claro, claro Esto es master chef Cuando termine le tienes que poner un platito Sí, 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 sí Eso es lo que ellos quisieran Un platito de lo que sea que estuviéramos cocinando ahora mismo Claro De hecho La zanahoria sabemos que no le gusta Porque yo una vez le diste tú, ¿te acuerdas? Sí, y la hizo 1800 cachitos Y no se la comió La pulverizan Y no... Nada Pero bueno, es el ansia de Ay, ¿qué está haciendo de comer? Dame, yo a mí sí Sí, sí, a mí eso me gusta Como un niño pequeño Como los niños pequeños ¿Cómo va para no comerme esa cara? Vengo con mucho Esa cara perruna de quién es? De la madre suya Qué cara Hoy aplastado Mira Que se come A este niño tan bonito Que le han puesto Un pinche setillo en el culetillo hoy Bueno, en el culetillo no Aquí Y se ha portado muy bueno, ¿verdad? Porque me han dado unas chuches En el momento más preciso Qué buena comida ya, ¿no? Vení a esa oreja Mira cómo se le va la oreja Pium 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 Sí Qué buena comidita Que viene de la cocina Y 25 minutos después Tenemos una super cena Deliciosa Y saludable Bueno, chicas Son las 12 de la noche Y nos vamos a ir a dormir ya Así que nada Os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana